Hola Dr. Reicher, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto, buenas noches, ¿cómo está Claudio? Bien, baje un poquito la cámara, le voy a pedir, por favor, disculpe que esto sea así en vivo, pero lo queremos ver bien. Perfecto, ahí me gusta. Doctor, simplemente para confirmar a la población que, y felizmente, no es una buena noticia, domingo y lunes no se han producido nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Ramírez, tenemos el primer caso que anunciamos el día jueves por la noche y después se sumaron dos más el día sábado, pero felizmente estos son los datos actualizados, no ha habido novedades ni domingo ni lunes. Tenemos en estudio varios casos, o sea, varios sospechosos, que tendré los resultados esta noche o mañana a la mañana que daremos el parte, el parte oficial lo damos del jueves a las 9, 9 y cuarto de la mañana daremos con el jueves el parte oficial. Bien, doctor, la pregunta es si los dos nuevos casos que se confirmaron el sábado son contactos estrechos del primero, si ya se ha también establecido el nexo epidemiológico de estos nuevos pacientes de la ciudad de Ramírez. Fueron contactos estrechos del primer caso. Bien, perfecto. Lo que yo voy a pedir es que tengamos responsabilidad en la comunidad toda desde que estamos en cuarentena. Sí, señor. Nosotros creo que como sociedad como que se divirtió un poco, como que nos relajamos y empezamos a hacer una vida normal que todavía no podemos, lamentablemente no podemos. No compartir mate en las empresas que han creado. Todo uno lleva a su mate, que todavía es mate, pero el mejor no llega a su mate. Y cuidarnos porque de cada paciente positivo, los contactos estrechos que tenemos son un montón. Y hay muchas personas que están aisladas hoy en Ramírez por haber sido contactos estrechos de los tres positivos que tenemos. O sea, con tres positivos tenemos un montón de gente aislada. Tenemos que tener un poquito más de empatía que el otro y cuidarlo a tu amigo, si lo querés a tu amigo, cuidarlo y no compartas cosas. O sea, tratemos de cuidarlo un poco y veremos cómo salimos de esta. Pero creo que va a haber más positivos, seguramente. Seguramente. Bien. Doctor, los pacientes que contrajeron la enfermedad. El primero, usted nos decía que está aislado en la sala que se ha preparado especialmente en el hospital de nuestra ciudad. O sea, ¿los otros dos también se encuentran aislados en el hospital o en su vivienda, en su domicilio particular? En el hospital. ¿Los tres? Sí. Los tres, bien. ¿Qué capacidad tiene esta sala que se ha dispuesto para alojar a pacientes con COVID-19, doctor? Nosotros tenemos ocho. Ocho. En esta habitación, que es la sala de hombres. La sala de mujeres la tenemos lista ahora, para las demás patologías que sigue habiendo. La parte de lo que es obstetricia, o sea, la mamá, de los partos, están en una zona aparte, totalmente separada. Y tenemos la zona de aislamiento de los sospechosos, que está ocupada ahora, y pediatría que está ocupada en nuestro hospital. Los dos... Estamos bastante opecitos, no nos queda mucho margen. Bien. ¿Los dos nuevos pacientes que se confirmaron el sábado, doctor, son asintomáticos también? Tienen algunos síntomas. Pero, bueno, estamos trabajando. Bien. ¿Cómo son? Bien. Doctor... Bueno, yo traigo informaciones que mañana, mañana, si quieren, lo obtenemos más, estamos estudiando. Los nexos y, bueno, el parte médico de cada uno de los pacientes. Bien. Bueno, pero lo importante entonces para destacar es que en este momento son las 20.45. Casos activos en la ciudad de Ramírez son solamente estos tres. Esto es muy importante decirlo, doctor. El que se confirmó el jueves y los dos que se confirmaron el sábado. Nada más. Claro. Por ahora sí. Bien, perfecto. Doc, le mandamos un abrazo. Estamos siempre a disposición, ¿eh? Bueno, y bueno, vuelvo a recalcar que, por favor, tengamos conciencia cada uno de nosotros. Porque una gripe, sí, como todos dicen, una gripe para algunos, no es una gripe. Pero si es alguna persona mayor o con algún factor de riesgo, ya complica un poquito más la cosa. Por eso no queremos llegar a que nos contagiemos a alguno de nuestros adultos mayores, alguna persona con algún factor de riesgo. Por eso tenemos que tener conciencia y respetar las normas que se ponen desde el COE local. Estamos trabajando muchísimo. Son las 21.46, como dijiste. Y yo ahora me tengo que ir a la pista para seguir trabajando. Claro. Y estamos desde las 7 de la mañana. Sí, sí. Así que, por favor, que nos cuidemos todos. Y cuídense ustedes, doctor, también. Porque ustedes, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, son la primera línea de batalla. Y la verdad que corren riesgo de enfermarse también, doctor, ¿no? Entonces, por favor, a cuidarse mucho. Sabemos que lo están haciendo. El personal del hospital está muy entrenado. Tenemos todos los medios de perfección, absolutamente todos. Lo saben usar desde el mantenimiento, lavandería, mucama, cocinera, enfermeros, ni hablar. Médicos, todos usamos. En el hospital estamos absolutamente de la orden de que pongan barbijo y con máscara facial en todo momento. Porque, como voy a decir, la primera línea de batalla es que nos tenemos que cuidar para poder seguir cuidándolos más. Preguntan, doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contactos estrechos? Estamos hablando de la familia o amigos, personas con las que estos pacientes han tenido algún vínculo durante estos últimos días. No necesariamente familiares. No, no, no. Contactos estrechos, ponte que yo soy positivo y te invité a tomar más que a vos, que era mi amigo, y ponte mate conmigo. Claro. O tuviste más de 15 minutos, 10 minutos, hablaste conmigo a menos de un metro y medio sin barbijo, sin tapabocas. Claro. Pasaba a ser un contacto estrecho. Claro. O te saludé con un beso. Pasaba a ser un contacto estrecho. Claro. Cualquier persona que estuvo un contacto muy cercano con un positivo. Bien. El contacto estrecho de un... El contacto estrecho no se ha ido. Se ha ido solamente el contacto estrecho de un positivo. Bien, perfecto. ¿Y se han podido establecer ya todos los nexos epidemiológicos de estos tres pacientes? Sí. Estamos en estudio desde el primer caso. Lo estamos estudiando de dónde. Teníamos cierta línea de investigación que estamos viendo, pero no es fácil hallar de dónde vino. Es muy difícil encontrar dónde fue el primer contacto. Claro, sí. Estamos estudiando la línea del primero. Hay varias hipótesis. Estamos viendo a ver cuál sería. Bien. ¿Cuántas personas aisladas hay en Ramírez aproximadamente? ¿Sabe? 73. ¿Cuánto? 73. 73. 73. Muy bien. Doc, le mandamos un abrazo. Uno con tres. Con tres personas. Imagínense cómo se abre el abanico, ¿no? Claro. Claro. Y este aislamiento... Es por la responsabilidad. Este aislamiento es por cuánto tiempo, doctor? ¿Por 14 días? 14 días desde el último contacto con el positivo. Cada uno en su vivienda, en su domicilio. Por eso les digo que de tres personas tenemos en una ciudad como Ramírez, de consumir la habitación de 14 meses, no sé cuánto lo somos, es muchísimo, es muchísimo con solo tres pacientes. O sea, esa es la pausa que no estábamos cumpliendo las reglas que tenemos, no estábamos cumpliendo el aislamiento. Porque si solo con tres tenemos tanto, con tanto de estrecho, muchísimo. Y eso nos preocupa mucho, porque de todos esos contactos estrechos, al que tenga síntomas lo tenemos que hisopar. Entonces, hisopamos a esas... Al que tenga síntomas hay que esperar 72 horas si no tienes fiebre, o 24 horas si tienes fiebre. No se sopa a todo el mundo. Porque te daría un falso... Te daría negativo. Claro. ¿Eh? No hay falsos positivos, hay falsos negativos. Entonces, te da negativo, pero claro, porque la cara abrigada no era alta. Entonces, tenemos que esperar que de todos estos aislados tengan... síntomas. Y aunque dé negativo, tiene que seguir aislado igual. Bien. La idea era llevar nuevamente tranquilidad a la población. Hoy me manifestaba un funcionario municipal que la situación está controlada y que eventualmente está disponible también el salón del polideportivo, ¿no? para alojar a aquellos pacientes que puedan contraer la enfermedad. Hoy estuve reunido con el presidente municipal, Regién. Sí. Por eso me llamaré un poquito. Sí. Y van a ir a usted. Lo que no... Lo que no... Porque el polideportivo decidió el... Por el tema que estamos en invierno y es complicado. Es frío. Muy complicado. Claro. Por comodidad, el municipio se va a hacer cargo. La verdad que estamos trabajando muy bien con el municipio. Estoy agradecidísimo al presidente municipal porque están a disposición tanto como bomberos, policías. El colegio local está trabajando muchísimo. Ustedes no se imaginan detrás de todo esto el movimiento de gente que hay. Seguro. Y las horas de trabajo que hay. Seguro. Así que muy, muy agradecido al municipio, a bomberos y a todo el personal, policías y también a todo el personal que estamos trabajando en esta pandemia. Bien. Bueno, confirmados entonces, eventualmente, si es necesario, se van a ocupar las instalaciones del hotel La Pausa, ¿no? Para alojar a pacientes con COVID-19. Doctor Reiche, le agradecemos muchísimo. Sabemos el esfuerzo que significa para usted atendernos a esta hora de la noche porque todavía tiene que viajar, tiene que trasladarse hasta el hospital. Así que estamos siempre a disposición para cuando considera necesario y, como decimos una vez más, lo vamos a reiterar, no alimentar falsos rumores porque estamos pasando situaciones complejas, difíciles y no tenemos que, encima de esto, agregarle un problema más a la situación, ¿no? Le mandamos un abrazo, doctor. La información, la información oficial se va a dar siempre a la mañana después de parte del COVID provincial. Sí, señor. Esta es la orden del Ministerio de Salud. La información que tengamos con oficial la vamos a dar a las 9, 10 de la mañana de todos los días. Doctor Reiche, gracias. Gracias, un abrazo, eh. Chao, buenas noches. Gracias.